Felices porque se jerarquiza después de mucho tiempo y después de mucho luchar de parte de los vecinos y vecinas y de los prestadores de turismo. El estado provincial finalmente empezó la obra que va a estar bacheando toda la ruta 42 desde la ruta nacional número 5 hasta la verde. Y se le suma después toda la demarcación vertical y horizontal y verdaderamente preparando al pueblo gastronómico para recibir al turista y pensando con muchísima esperanza y expectativa toda la temporada turística del año que viene. Estas son obras, son caminos que se rompen y después cuesta para arreglarlo, pero hay que ver que tenemos un gran intendente. Un agradecimiento no solamente mío, sino de todo el pueblo, de todos nosotros porque se rompían coches, porque ya tenés que andar esquivando los pozos. Bueno, esto es algo maravilloso. Sí, como solución, no solamente para la parte gastronómica, sino para todos los vecinos, que a veces piensan que es solamente para la parte gastronómica. Todos los vecinos tomamos frees y viajamos por esta ruta y la parte de toda la verde y la zona rural del campo. La verdad que es espectacular que ya se empieza a arreglar y bueno, es un tiempo para todo el mundo. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que queremos agradecer enormemente al gobernador. Esta es una obra que hace la provincia de Buenos Aires a través del ministro de Infraestructura, Leo Nardini. Y que bueno, como decían recién, esto es muy importante en primer lugar para todos los habitantes de acá, de Tomás Cofré, de La Verde, y también para el turismo. Como Martín recién lo decía con mucha claridad, acá nosotros como ciudad, como pueblo, tenemos grandes chances de salir adelante de la mano del turismo. Tomás Cofré es un pueblo que ha demostrado desde la iniciativa del sector privado y en acompañamiento con el Estado, el potencial que tiene toda esta zona. Esta zona rural, esta zona muy linda, donde la gente viene, come muy pero muy bien. Acá tenemos al pionero que fue quien empezó a darle, a poner la marca de Tomás Cofré. Y como vos decías, con muchas propuestas, con muchos proyectos, vos fijate que lo que se está haciendo en la recuperación, en primer lugar, de la estación. La construcción de una nueva estación, la obra que se va a hacer acá, de la sala de primeros auxilios. Bueno, mucho trabajo que se hace junto a la provincia, junto a la nación, junto a los vecinos, junto al pueblo de Tomás Cofré. Así que realmente estamos muy contentos con la cantidad de obra que se está llevando adelante. Y bueno, hace poco tuvimos una desgracia acá en Tomás Cofré, por suerte sin daños de vida, pero con daños materiales muy grandes en una familia también de acá de Tomás Cofré. Así que bueno, justo estábamos hablando a ver qué es lo que vamos a hacer para poder darle una mano como comunidad, como Estado, a esa familia que atravesó un mal momento. Entonces, es tratar de estar en todo, ¿no? Tratar de estar en las obras buenas, en los problemas y dificultades que a veces surgen. Pero siempre quiero destacar mucho la participación de todo el pueblo. Acá realmente se vive con el concepto de buenos vecinos. Así que bueno, para mí siempre es un honor y un orgullo muy grande estar junto a la gente de Tomás Cofré.